Muy buenas tardes, y para contarte estamos en la cuadra 4 de Carnaval y Moreira, precisamente en la cuadra 454, el Banco de Comercio funciona en estas instalaciones. A las 11 de la mañana de Promediar han recibido una amenaza de bomba a lo central del Banco de Comercio, según nos ha informado su gerente de finanzas, el señor David Ambrosini. De inmediato la instalación de 17 pisos, donde funciona no solo el Banco de Comercio, sino también otras oficinas, han sido evacuadas. En este momento la policía viene realizando la revisión piso por piso en este lugar para descartar, hasta el momento no se ha encontrado nada, pero de todas maneras tienen que descartar la presencia de algún artefacto explosivo. Como te comentaba, ya nos habían informado los trabajadores que habían sido evacuados y ahora el gerente general que esto ha sido a promediar las 11 de la mañana y de inmediato realizaron la evacuación del local. De acuerdo, Yulisa. Entonces, esperemos que no pase nada, pero si se trata de otra falsa alarma, creo que ya es momento de tomar acciones más drásticas al respecto. De eso nos entraremos más adelante.